Vamos a responderle en otro video a la fiera. La fiera que lleva adentro. Ay, hombre, qué chistoso, qué lástima me dan esos pobres niños, de verdad que sí. Dice la fiera que lleva adentro. Pues, ¿sabes qué? Con la fiera que te metiste es la que tienes que tener miedo porque ahora sí. Mira, cada lugar que yo encuentre así, te voy a decir, fuiste un desagradecido. Mira cómo tenías a los niños en ese lugar con sus juegos, con sus columpios, con sus cositas bien armaditas. Gracias y no importa quién se las había dado. Mira, yo cada vez que veo cositas así, lo primero que se me viene a la mente es la fiera que lleva adentro. Ay, 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 y como yo le iba a hacer también, verdad, el video de Y con furia, bravo, y empezamos a bailar con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Así te voy a cantar porque sí que pareces nena llorando. Ay, 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 qué horrible cómo es la gente desagradecida. Miren, esta casa está preciosa. Tiene su jueguito para los niños. Pero miren, eso se ve como que ya tiempo quedó vacía porque está sucio. Se ve que está sucio y debajo de este hermoso palo. Miren qué belleza. ¡Wow! Esto es vida, mi gente, ¿verdad que sí? No va a sacar el... Más fácil. Entonces, miren qué belleza. Así se vive acá. Miren qué linda esta gente. Tienen todo lo necesario. La gente agradecida vive así. La gente agradecida vive así. Pero los desagradecidos andan en la calle. ¿Y por qué andan en la calle? Por desagradecidos. Por desagradecidos. Miren qué lindo esta casita tiene. Ese hermoso deck. Que después se lo vamos a ir a ver ahí arriba. ¿Cómo creen ustedes que yo no me voy a recordar de esos niños? Si para ellos era una gran felicidad tener su espacio. Y así era como este, miren. Y así tenían enrejadito, muy bonito. Pequeño, pero con mucho amor. Muy bonito aquí el lugar donde ellos estaban. Que nadie me venga aquí con excusa barata. Y ahora dice que le sacan la fiera. Pobre loco. La fiera que anda sacando él en todas las esquinas de los chupaderos en el Bronx. O en Westchester. O en Pensilvania. O donde madre esté. Es la fiera que él anda ahorita tomando. Una gran vergüenza que da. Dice la fiera que llevo dentro. O sea, mira. Esa fiera que decís que tenés. Demostrala para otra cosa. Empezando para demostrarle a tus hijos que eres un hombre trabajador. No te... No te... Oye, chico. Te voy a hacer un recordatorio. Porque te metiste con una fiera. Yo sí soy una fiera, mira. Así es que no me piques. Cuando Judith existía, tú no existías. Cuando Judith tenía dinero, apareciste. ¿Ok? Así es que yo que tú estuviera calladito, haciendo mis videítos, ganando mi dinerito fácil. Y mira. Cuay, ye. ¿Sabes por qué? Porque cuando Judith grababa y ella te decía que saludaras, solo le hacía así. ¡Qué lástima que no te puedo dar la cara para que me mires cómo le hago! Así. Solo chileaba los dientes, mi gente. Y le hacía con la mano. Ahora dice, mi canal. ¿No te da vergüenza? Que la dejaste botada con todos sus hijos. ¿No te da vergüenza? Y esto te lo digo directamente a ti. Porque yo sé que estás mirando mis videos. Si te has metido a hablar, es porque estás viendo mis videos, querido. Así que, ¿sabes qué? Mejor enrolla tu cola y sentate en ella. Porque, ¿sabes qué? A mí no me vas a callar, ni mucho menos me vas a intimidar. Yo no soy Lili. Yo no soy Lili. Que me voy a quedar callada. Jamás. Jamás. Porque yo sí. Yo sí supe lo que sufrió Judicita por la culpa de este hombre. Vieran qué triste es todo lo que yo sé. Que me ha compartido una persona que no me miente. Muy allegada a Judicita. Pero lamentablemente yo no puedo hablar. Porque yo sé la verdad. Él ahora dice, mis hijos. Pero sus hijos solo son uno, dos, tres. No todos. Pero ahora dice, mis hijos. O sea, como dicen los gringos, ¿verdad? O sea, no, 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 como dicen los chistosos, es la palabra. O sea, que ahora tiene hijos. Mis hijos. Das lástima con todo, con todo lo que muestras. Das lástima, muchachos. ¿Sabes por qué? Porque estás apoyando al que te va a meter el puñal. Qué lástima das. Porque te has metido a apoyar a una persona que te vas a arrepentir. Haberle dicho, apoyemos a Farita. Apoyemos a Farita. Grandísimos borrachos son iguales. Para comenzar, son iguales. Borrachos los dos. Y no se dan el jalón. Ni uno al otro. Porque los dos son iguales. Son unos borrachitos. Y qué lindo que los niños los anda con él en el carro. Y ahí donde lo vieron ustedes, en ese video, está mi gente bien borracho. Pero ¿saben qué? Los niños no pueden decir nada. Porque él los manipula y los tiene bien aconsejados. Pregúntenle dónde están las niñas. No que están todas allí. ¡Ay, que tiene razón! ¡Ay, que está bien! ¡Ay, que estamos de acuerdo! Vamos a ver la cara que pongan cuando dé las noticias que hizo las niñas. Porque por borracho las va a perder. ¿Ok? Así es que, mejor, deja este tema hasta allí, mi hijito. Porque lo que tenés es remordimiento. Porque no sabías que estabas demandando a la persona equivocada. Demandaste a la persona equivocada. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo eso? ¿Y por qué te digo así? Porque tú nunca te imaginaste que la que te estaba ofreciendo dos mil dólares en Instagram era la misma que estabas tú demandando por los videos. Y por eso fue que solito te metiste el dedo y ahora es el remordimiento que andas. Y ya es tarde, querido, porque yo no te doy nada. Después de todo lo gofa a mí que Yudicita le dejó, esos niños tienen suficiente dinero para sobrevivir mientras tienen la mayoría de edad. Los varones. Claro, pero si no tienen un padre vicioso como vos, que los vas a dejar sin nada, que ya pronto vas a tener que ir a empeñar ese carro y esas cadenas porque te vas a quedar sin nada. O te vas a poner a perder allí el PayPal porque si el tu amiguito que tanto defiendes, tu amiguito que tanto le ocultaste, sus envergüenzadas te lo deportan, ya nadie te va a hacer propaganda. Ay, qué pesar que ya ese es el remordimiento que anda, que entre unos días se le termina la propaganda. ¿Ok? Pero no creo que se le termine porque el otro lambe va para allá, dice, dice, para México. Pero esa puede ser otra mentira, otra excusa barata para estar dando lástima porque esos dos son iguales. Esos dos, Misael y Noti Rancho, son iguales. Así es que, Misael, o la paras o seguimos. ¿Por qué? Porque yo no le tengo miedo a nadie. Ok, así es que, pues, nada. Yo ya no quería tocar ese tema que te arrepentiste haberme demandado con mis videos o reportado mis videos cuando yo te había dado ese dinero. Ahora, no le vengas a decir a tus suscriptoras que eso fue antes de que me reportara los videos porque esa es una gran excusa barata. Porque eso fue antes que te metieras con mis videos pero no sabías quién era yo, no sabías quién era la dueña de ese canal. Porque incluso, no sabía ni siquiera cómo se llamaba el canal. Para que ustedes sepan. Y ahora, pues, ustedes no lo suelten de vista. Síganlo. Lamentablemente, a mí me duele que vengan a decirme yo ya me desuscribí de ese canal porque no esperábamos que ese hombre esté apoyando a ese drogadicto. Claro, si es que un ciego jala a otro ciego. Los ciegos se jalan igual porque a la final, ¿para dónde van dos ciegos? A un abismo, ¿verdad? Así es que, mi gente, Misael apoya al otro porque los dos son iguales. Así que, pues, nada. Él piensa que a la señora que él dice le va a tener miedo. ¿Y por qué? Si es que ahora es que don Misael porque cuando Judicita existía él no existía pero como el dinero por la plata bailan, cantan y chupan los monos. ¿Ok? Así es que recuérdate que tenés miles de ojos detrás de ti y vamos a estar mirándote para ver cuando te vayas acabando el dinero en tu chupadera, papá. A mí no me piques porque yo te sigo diciendo tus verdades y a mí no me importa que me vengan a ofender tus borregas. A mí no me importa que vengan aquí tus víboras porque lo que tenés es un nido de víboras las cuales no eran las que existían en el canal de Judic cuando ella estaba porque otra cosa, otra cosa. pero no, si falta un montón de videos que le vamos a hacer a este y qué importa que el otro diga hay hambre, hay hambre, qué importa. Otra cosa, ¿quieren saber otra cosa? ¿Quieren más? O ya no. ¿Qué quieren? ¿Quieren más? ¿O qué quieren? ¿Que me pare? ¿Me calle? No me voy a callar. Otra cosa, que te quede bien claro, querido, estás corriendo todita las personas del canal y ese canal no es tuyo. ¿Ok? Así es que o le paras o se va toda la gente de tu canal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque convertiste el canal en lo que Judicita no lo tenía. Judicita no tenía ese canal como lo tenés y por eso toda la gente se está yendo. ¿Ok? Y más adelante te voy a, como ya sé que me estás escuchando y por eso es que en los videos anteriores yo dije ¡Bravo! Yo ando celebrando y con furia ando celebrando que llegué a tus oídos, papá, porque me vas a escuchar. Más adelante te voy a presentar unos audios que tengo de tu amigo que estás apoyando para que te des cuenta lo que ese hombre te decía cuando decía que te iba a tumbar el canal. ¿Ok? No te preocupes yo con los niños no me meto. Con los niños nunca me he metido. Y si se tocó un tema aquí de que Jadecita es hija de Noti Rancho porque cuando el río suena es porque piedras trae y una persona me ha venido a decir varias veces que Jade es hija de Noti Rancho y la verdad eso es lo que se opinó en mi canal. Yo no he tenido por qué mencionar los niños porque mi bronca no es con los niños. Mi bronca es contigo y esto no termina aquí. ¿Ok? Así que pues nada mi gente dejen lo que hable que le vamos a seguir sacando más para que la gente que tanto lo idolatra lo conozcan lo que es. ¿Por qué? porque a mí no me va a callar. Yo ya les dije yo no soy Lily para quedarme callada. Yo no soy Lily. Si Lily lo hizo de quedarse callada mi respeto para ella pero yo no me le voy a quedar callada a ese ¿Ok? Así que pues nada aquí los dejo con este hermoso de familiar miren qué lindo ya verán cómo es arriba. miren miren qué belleza ¿Quién quién no desprecia una casita así? ¿Quién lo hiciera de despreciar una casita así en que sea con este pequeño espacio para allá? No importa miren qué lindo la idea que le dieron a este deck con silla solo se le manda a dar una pintadita miren y se deja esto mi gente bien chineado pero no se le ofrece a gente desagradecida que te voy a prestar mi casa o te la voy a rentar porque para qué es que me la destruyan con esto lo dejo y ya les dije yo no soy Lily para quedarme callada hay muchas cosas más que se las vamos a decir ya que ya logré y por eso les estaba diciendo yo estaba celebrando porque eso era lo que yo quería y yo quiero que me escuche porque si nadie le ha dicho sus verdades en su cara yo se las voy a decir ¿por qué? porque yo no le tengo miedo a nadie y yo no le tengo y yo no le tengo y yo no le tengo